Hola, mi nombre es Jaime Zaguirre, tengo 25 años y vivo aquí en Kansas City. Yo me dedico a la limpieza de máquinas. A principios de este año yo decidí formar un grupo para concursar en Tengo Talento, Mucho Talento. Al grupo le pusimos las 10 mil millas. Ah, no, del grupo sí lo recuerden. Ellos pasaron a la siguiente ronda, pero no vinieron porque alguien se tuvo un accidente. Dos días antes de que nosotros regresáramos, me pusieron a limpiar unos tanques donde guardan la harina. Pues estaba limpiando la válvula, pues de repente un ingeniero la encendió y pues nomás miré y miré que me faltaban dedos. Perdí los tres dedos en medio. Debido a eso, pues el grupo ya no pudo seguir. Pero ahora regreso a Tengo Talento, Mucho Talento, como solista. Voy por la revancha. De mi mano sin fuerza cayó mi copa sin darme cuenta. Ella quiso quedarse cuando vio mi tristeza. Pero ya estaba escrito que aquella noche perdiera su amor. ¿Cuántos años tiene usted, Jaime? 25 años. Me le doy el pase con mucho gusto. Muchas gracias. Hasta las uñas le daban, no puedo. Ay, qué reloj. Tú tocabas la guitarra, ¿verdad? Sí. Pues todavía o se te complicó ahora con el accidente que tuviste? De primero, pues cuando me pasó, pues era lo primero que pensé. Dije, pues ahora, ¿cómo le voy a hacer? Pero conseguí, no sé si han visto las uñas que se colocan alrededor del dedo. Ahí estoy practicando. Ay, me voy a desmayar. Pero sí, sí me hace el paro y te estoy echando ganas. Necesitas más seguridad en el escenario. Interpretar más. Sí, amor, que te la creas. Estás así como que sí, pero no. Como que tienes vergüenza, ¿no? Pero le voy a dar el pase, claro. Gracias. Yo también te quiero el pase. Lo hiciste muy bien, Jaime. Gracias, Luis. Igual te dio el pase. Ya, gracias. Bueno, mira, si este programa estuviera en 1944, le daba los 100 mil dólares. No, si eso sí. Pero en el 2015. No, no se los daba. En el 2015 llegó un poco tarde a la fiesta. Que en esta época pueda ser una estrella, yo lo veo pues de aquí a las estrellas. ¡Qué mala onda! ¡Hijo, no! No, no, caquen, caquen. Tres a favor, uno en contra, Jaime. Bienvenido a Azteca. Un talento, un cuarto de final. Muy preparado. Muy agradecido. Sí, le gana. ¡Gracias! ¡Gracias!